La noticia impactó a propios y extraños. Luego de dar lucha a una enfermedad por meses, el jefe regional del Instituto Nacional de Defensa Civil, Eduardo Fiestas, falleció. Sus familiares y amigos lo recuerdan como una persona entregada netamente a su trabajo y a garantizar el bienestar de la población liberteña. Mi padre se vinculó mucho a la ciudad. De hecho, su trabajo en INDECI creo que también reflejaba el cariño que él sentía por todo el departamento, en realidad, de la libertad al recorrer la sierra y todos los lugares bastante recónditos de la libertad. Y siempre en el enfoque que tenía él era que la labor que pueda desarrollar tenga un impacto a nivel regional. Eduardo Fiestas, chiclayano de nacimiento, pero trujillano de corazón, estudió ingeniería agrónoma en la hoy Universidad Pedro Ruiz Gallo y trabajó en varias instituciones relacionadas al sector agrario. A principios del nuevo milenio, recibió el encargo de ser el jefe de INDECI. En general, su campo era mucho más amplio, incluso que solo la defensa civil, ¿no? Pero justamente ese panorama amplio que le daba su misma profesión y su recorrido profesional es lo que hizo decantar en el trabajo en la defensa civil, ¿no? Mi padre ha sido un gran profesional, ¿no? Muy reconocido. Pero yo quisiera destacar que, por sobre todo, es un ser humano extraordinario, una persona entrañable, ¿no? Y creo que sus amigos y las personas que lo conocen pueden ratificar lo que te digo. Sus hijos y nietos ven en él a una persona íntegra y esforzada. Por ello, incluso aseguran que quieren seguir los pasos del padre. Y, obviamente, en un momento determinado también me dijo que le encantaría que yo también me desarrolle en Trujillo, ¿no? Yo actualmente no estoy acá, ¿no? Pero, ¿eso sería un anhelo, tal vez, un pendiente, tal vez, como hijos, también apoyar como tu padre hizo un INDECI, tal vez, a la región? Yo estaría, en algún momento de mi vida, supongo, muy orgulloso de poder darle ese tributo a mi padre, ¿no? Muchas anécdotas que él siempre me comentaba, ¿no? Sobre todo, algunos temas de revisión que hacían en algunas casonas del centro de la ciudad y en algunos centros comerciales, en alguna oportunidad, ¿no? Infinidad, ¿no? Ahora, don Eduardo tendrá que seguir trabajando, esté donde esté. Sin duda, su trabajo fue muy reconocido, por ello, las muestras de afecto de muchas instituciones. La región siente tan sensible pérdida.